Hoy en Alto Octanaje, nos vamos a Maracay para la segunda válida EasyCard 2010. Nos encontramos actualmente en el cartódromo Carnesita Hernández, realizándose la segunda válida del Campeonato Nacional. Tenemos un número bastante significativo de pilotos, sobre todo en la categoría Baby, que son niños que comprenden de 4 a 8 años de edad. Hay 18 pilotos en la grilla, esto nunca se había visto anteriormente. Eso significa que este es el semillero de los futuros campeones que estamos formando para poder lograr buenos pilotos que nos representen en el exterior. La EasyCard es una gran opción para iniciarse en el mundo motor. Hay muchísimo entusiasmo. Me siento muy contento por los medios, por ustedes. Quiero darles las gracias a Alto Octanaje por siempre estar con nosotros curiendo este tipo de actividades. Y bueno, la próxima, la tercera válida, estamos viendo si hacemos una alianza estratégica con la federación para hacerla conjuntamente con la FDK. La pista más fácil es la de Maracay, y la más difícil, la que he corrido, es la de Maturino. El circuito de aquí es fácil y mi carrito está en buen estado. Saluda a mi papá y a mi mamá para ayudarte. Las condiciones de la pista están muy bien. Mi carro corre muy duro, gracias a mi mecánico, a mi papá, a todos los que me están apoyando. La competencia con mis amigos está muy bien, hice amigos. Un saludo a mi papá y a mi mamá, y a todos los que me están apoyando. Y este es el día de la carrera, así que los demás corredores son muy rápidos, pero a veces me repasan. Pero mi carro es muy veloz. Gracias a los mecánicos que me construyeron un carro muy rápido. Pero me lo carburaron muy bien, pero yo quiero ganar esta carrera ahora. La formación de los pilotos de la categoría Baby Car, categoría que marca el inicio de los pilotos de la Easy Car desde los 4 años de edad. Y de esta manera, el Carmencita Hernández de Maracay se da al inicio para la segunda fecha 2010. También presentes en Maracay, Diego Díaz, Arturo Trujillo, Rigoberto Roa, Alexander Famularo, Daniel Bolaño, Juan Carlos Álvarez, Francesco Vicari, Adriano Mota y Antonio Famularo. Bueno, un ambiente familiar. Aquí todos estos niños aprendiendo el deporte del automovilismo, lo que es las sensaciones y las líneas de carrera. Futuros campeones del automovilismo nacional. Ahí vemos, entrando en la curva número 1 al 27, Luis El Lobo. También gran manejo del número 18, el pelotó Cristón Ferrer. ¡Uy! Una incidencia en este momento en Maracay. Pasa Guillermo Pestano, Luis Lobo, Daniel Bolaño. No, si bien ubicado, Cristófer Brea. Problemas técnicos para el número 180, Alexander Famularo. La Babycar en Maracay. Los futuros campeones de la Easycar. Estuve en la categoría 60 CC. La clasificación estuviera muy buena. Quedé quinto lugar. Las condiciones de cárcel estuvieron muy bien. Gracias a mi mecánico, a mi papá, a mi mamá. Y a todos ellos que me han ayudado. Hola, yo soy el Tiburón Grille. Y llegué a la clasificación, que estuvo bien, de 13. Lo que pasa es que alguien me sacó y, bueno, rodé bien. Todo bien, las condiciones están bien, todo bien. Nada fuera de lo normal, nada. Le voy a dar un saludo a mis patrocinantes, Seguro Qualitas y Funchola. Y RRT, que es mi equipo. La Infantil, 60 centímetros cúbicos, 17 pilotos en el Carmencita Hernández para esta segunda fecha del campeonato 2010. De 8 a 12 años, la Infantil 60 CC. Buena salida ahí para Carlos Carballo. También Mauricio Baíz había hecho la pole position. Van 1-2. Bien posicionado, Jeremy Ríkez. También el reto Sebastián Fernández. Venimos de la primera fecha del cartódromo de San Carlos. La victoria fue para Mauricio Baíz, Jeremy Ríkez II, Sebastián Fernández en la tercera posición. Mostrando el camino ahora, Mauricio Baíz en la recta principal del cartódromo. Carmencita Hernández de Maracay. Luego Carlos Carballo, Jeremy Ríkez y Manuel Maldonado. También presentes en las 60 centímetros cúbicos, el domingo Camarán, los Morocho Terife, Sergio Santiago, Wilfredo Sánchez, Esteban Díaz, Javier Evicari, David Antavi, el piloto Giovanni Nieto y Lorenzo Bello. ¿Quién fue quien fundió el motor? ¿Quién fue quien dobló el eje? Nadie te habla con tanto cariño como mamá. Por eso disfruta de 30 horas mensuales en llamadas gratis a Movistar por 3 meses. Sí, 30 horas para que hables con mamá o con el número favorito Movistar que tú elijas. Al comprar en prepago o pospago cualquiera de los equipos móviles o fijos de la promoción. Además, disfruta de beneficios adicionales si eres cliente Movistar. Movistar, estamos donde tú estás. Imanes que corresponden a la carrera pre-final, 12 ediciones de alto octenaje. ¡Victoria! Finalmente, para Jeremy Enríquez, Carlos Alcarballo II, Manuel Maldonado III, Daniel Mori en el cuarto lugar, y Sebastián Fernández en la categoría 60 centímetros cúbicos en la quinta plaza. La seguridad importante, el primer lugar lo había tenido Mauricio Baíz, pero le fue retirado los puntos por no usar su collarín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!